Deseándoles a toda nuestra población, a todas nuestras personas, familias y comunidades un feliz año nuevo 2024, iniciando con entusiasmo, con energía, con iniciativa, con creatividad, trabajando siempre la Policía Nacional para fortalecer la seguridad ciudadana y humana en nuestro país y contribuir, por supuesto, a la seguridad ciudadana y humana en la región centroamericana. En esta mañana vamos a presentar los resultados del plan de fin de año 2023 y año nuevo 2024 que brindamos cobertura en seguridad y alegría. Esto corresponde a los días domingo 31 y el día de ayer lunes primero de enero del año 2024. Brindamos protección policial, garantizando seguridad a las familias nicaragüenses, a las personas que nos visitaron y que todavía están aquí de otras nacionalidades y que disfrutaron las actividades de Navidad y de Año Nuevo en destinos turísticos, balnearios, en un ambiente de paz y seguridad. ¿A qué brindó protección y seguridad nuestra Policía Nacional? A los puertos de entrada, terrestres, marítimos y aéreos. A los destinos turísticos, las actividades deportivas, obras culturales y tradicionales, piñatas y entrega de juguetes, barrios, comunidades. Anduvimos patrullando, vigilando todos los barrios y comunidades, los parques, los mercados, las carreteras, todas las vías, las fiestas patronales, porque hay fiestas patronales en fin de año también en algunos municipios, las corridas de toros y las hípicas. Nuestra Policía Nacional desencadenó, implementó un plan especial en el que participaron todas las fuerzas policiales del país. Realizamos inspecciones a todos los lugares en los que se comercializa pólvora y en los que se fabrica pólvora. Un total de 972 inspecciones realizadas, 20 a talleres en los que se fabrican fuegos pirotécnicos y 952 a los puestos de comercialización en Managua y en los municipios del país. Todo con buen suceso. También atendimos las llamadas de emergencia. En total, 10.569 llamadas por emergencia, que fueron recibidas en la línea 118 en los distintos municipios del país, en las cabeceras departamentales. En total, en los departamentos fueron 5.789 y en Managua, por supuesto, 4.780. Brindamos, además de recibir las llamadas de emergencia, brindamos atención a estas emergencias con satisfacción para nuestros usuarios y usuarias. La actividad delictiva. Recepcionamos o recibimos 146 denuncias por delito y faltas penales en comparación con el periodo anterior, esto es 31 de diciembre, 1 de enero del año pasado, un incremento del 8.1% significa que recibimos 11 denuncias más que el año pasado. Esto es positivo porque demuestra la confianza de la población en nuestra Policía Nacional y acuden a interponer denuncias por las distintas vías que tenemos establecidas, sea por la vía presencial en las delegaciones, en las unidades policiales, sea por las llamadas telefónicas al centro de emergencia, sea a través de nuestra página web en la denuncia que tenemos en línea. Recibimos 11 denuncias más, disminuimos en los robos en sus diferentes modalidades, significa que en todo el año prácticamente y especialmente en este periodo, disminuimos los robos. En robos con intimidación tuvimos 2 menos, 2 menos en robos con violencia y menos 5 robos con fuerza. Asimismo, disminuimos en las muertes homicidas durante este periodo y en general, en el año 2023, todavía estamos conciliando los datos, pero tuvimos muchas menos muertes homicidas que en el año 2022, de tal forma que probablemente estaremos cerrando prácticamente en este día de mañana o pasado mañana, en 6.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una reducción sustantiva con respecto a las estadísticas de nuestro mismo país y con respecto a las estadísticas de los demás países de la región. En los accidentes de tránsito, tenemos que no ocurrieron fallecidos en accidentes de tránsito en destinos turísticos y balnearios. En total, a nivel nacional, reportamos que en el año 2022 se produjeron 200 accidentes y en el año 2023, en este mismo periodo, 172 fallecidos en este año, 6. En el año 2022 fueron 13, la diferencia es menos 7 y los lesionados quedamos iguales, 10 el año pasado, 10 este año, 2023, y redujimos los accidentes en menos 28. Esto es importante hacer referencia que aunque finalmente vamos a concluir con más personas fallecidas en accidentes de tránsito que el año pasado, es decir, que el 2022, muy importante hacer ver que hubo dos sucesos bastante relevantes, un accidente de tránsito en Matagalpa, en la carretera Rancho Grande-Guazlala, con 20 personas fallecidas y 40 lesionadas. Y de igual forma, en el mes de junio-julio, en la cuesta de la Cucamonga, en Estelí, en el que fallecieron 29. Es decir, en dos accidentes, 49 personas fallecidas. Nos alteraron totalmente las estadísticas, pero el trabajo que se ha venido realizando desde la Policía Nacional en articulación con el tendido territorial, con las instituciones de nuestro Estado nicaragüense, reflejan que además de la gran campaña nacional, tiene resultados positivos, así como el Plan Nacional de Emergencia Vial. Y en estos días, especialmente, pues, estuvimos atendiendo las principales causas, que es el estado de heredad, el exceso de velocidad, no guardar la distancia. Los fallecidos fueron, como ya decíamos, seis, tres peatones, dos conductores de motocicleta y un pasajero. Los departamentos donde hubieron estos fallecidos, Matagalpa, Triángulo Minero, Chontales y Nueva Segovia. Droga incautada, seis libras de marihuana en estos dos días. Muy importante porque nosotros seguimos con nuestro plan de atención a la estrategia de seguridad ciudadana y humana, la prevención del crimen organizado y el narcotráfico internacional, especialmente lo que se refiere al abastecimiento y el expendio de droga en nuestro país. Hemos disminuido la accidentalidad del tránsito, lo decía, menos siete fallecidos, y las familias nicaragüenses y personas que nos visitaron de otros países disfrutaron estas vacaciones de fin de año con actividades culturales, turísticas, comerciales, tradicionales, deportivas y, en general, todas las actividades cotidianas en paz y tranquilidad. Nuestra institución en este año 2024, que cumplimos 45 años de institucionalidad policial, ratificamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad ciudadana y humana, protegiendo a las personas, familias y comunidades. Muchas gracias y buenos días.